Es el Meco Dejar el rap y hacerte unas baladas Nena, porque no dices nada Te pones siempre timida conmigo Y eso que no digo nada Nena, que vas a hacer mañana Acompáñame al estudio a ver si me inspiro yo con esa cara Nena, tu quieres abrazarme Y yo quiero expresar de todo lo que siento con mis palabras Nena, yo quiero aclararte que tan solo con rozarte parece que tu me hechizaras Ella, me encanta con su forma de pensar Y con su voz Y de hablar Ella, me vuelve loco con cada foto Que sube y noto que su actitud es sensata Y me di cuenta que le encanta pasar cada segundo conmigo Por eso hoy contigo me gusta pasar el rato Me encanta tu aroma, se pude a flores En serio te dejas locas a todas mis emociones Si quieres te regalo una o diez mil versiones De esta lirica que viene en dos de sabores Es pa' ti mi rap que te doy con mis ilusiones Dios gracias te doy por escuchar mis oraciones Yo solo hago rap, yo no doy explicaciones Cuando miro al cielo y te recuerdo a ti Tus labios me hacen falta y me dan ganas de escribir En serio extraño tanto hasta tu forma de vestir Quiero formar parte de tu vida En serio contigo puedo hacer y formar una familia Si me lo permites con todo respeto Nena tu me transmites alegría Con tan solo un beso extraño tus abrazos de calor Si quieres puedo ser tu guiador hacia la puerta de tu amor O mejor puedo ser el portador de esa bella flor Que florece cuando me ves Si quieres te invito a tomarnos unos cafés Ey nena me encanta tu mirada Me encanta tanto que podría dejar el rap y hacerte unas baladas Nena me gusta tu mirada Me encanta tanto que podría dejar el rap y hacerte unas baladas Me gusta tanto que podría dejar el rap y hacerte unas baladas Nena me encanta tu mirada Me encanta tanto que podría dejar el rap y hacerte unas baladas En la Demencia Records En la Demencia Records